Buenos días, mi nombre es Daniel Merchan, estudiante de Derecho de sexto semestre acá en la Universidad de La Sabana. Yo me gané la beca Excelencia Iuris, que es la Facultad de Derecho, pues gracias a, en primer lugar, porque el colegio Aspa de Gimnasio Horizontes en la ciudad de Manizales, pues me da la oportunidad o me ofrece venir acá a la universidad. Y entonces yo aproveché esta oportunidad, vine y presenté todo el proceso de admisión, las entrevistas y me gané la beca. Ya llevo con ella, pues, tres años acá a la universidad. Obviamente es una exigencia en la medida en la que uno tiene que tener un promedio, en la que uno tiene que esforzarse, pero obviamente trae, pues, un beneficio muy grande para uno que en primer lugar es, pues, el porcentaje económico y también ese esfuerzo personal que uno hace para ser mejor. Entonces, digamos que eso ha sido lo de la beca Excelencia.